En la tierra de mi hermano mil caminos que emprendí, que me hicieron más humano y fiel a ti. Tan humildes son tus manos, con poderes que aprendí a pintar las formas que hablan ya de ti. Tiana, valle, tierra y sol, anantiales, aire y amor, cantaré por ti, contaré de ti, los detalles que te hacen más bello. En honor a ti, el arte es sutil, cual estrellas que adornan el cielo. Pismiquilpanes, Pismiquilpanes, parte de tu mundo y complemento. Pismiquilpanes, Pismiquilpanes, voz amable, sueño y sentimiento. La, 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 la... Générique